Muchas personas deben controlarse regularmente la presión arterial. Para obtener valores fiables, deben respetarse algunas reglas que le mostramos en este tutorial. Los tensiómetros de muñeca, por ejemplo, no son adecuados para todas las personas. Las arterias de personas diabéticas y fumadoras y de personas que sufren enfermedades vasculares pueden estrecharse la muñeca. Esto puede dar lugar a valores incorrectos, por lo que recomendamos realizar la medición en el brazo. Todos los tensiómetros deben cumplir determinados requisitos en relación con la precisión. Además, organizaciones que gozan de reconocimiento internacional, como la Liga Alemana contra la Hipertensión o la European Society of Hipertension, han certificado muchos de nuestros productos con sus sellos de calidad, lo que garantiza una especial fiabilidad de los mismos. Cuando compre un tensiómetro de muñeca, preste atención siempre al tamaño de brazalete apropiado. Por lo tanto, mira antes el perímetro de su muñeca. Una sola medición no es significativa. Por eso debe realizar mediciones regularmente y siempre en condiciones comparables. A partir de 30 minutos antes de la medición prevista, debe evitar cansarse o realizar un ejercicio físico intenso. Además, descanse 5 minutos antes de la medición para conseguir un reposo suficiente del sistema circulatorio. En principio, es posible medir la presión arterial en los dos brazos. Si el médico no indica lo contrario, recomendamos realizar siempre la medición en el brazo izquierdo. Siéntese erguido y apoye las dos piernas juntas en el suelo. Deje la muñeca descubierta para la medición. Coloque el brazalete entre un centímetro y un centímetro y medio por debajo de la base de la mano y asegúrese que el aparato esté en el lado interno de la muñeca. No debe quedar demasiado flojo ni demasiado apretado. Coloque la muñeca durante la medición siempre a la altura del corazón. Para ello, apoye el codo sobre una base estable. El indicador de posicionamiento le ayudará a adoptar rápidamente la postura correcta. En lo posible, no hable ni se mueva durante la medición. El indicador de riesgo de todos los tensiómetros Beurer le ayuda a interpretar los valores medidos. Además, durante la medición nuestros aparatos pueden identificar alteraciones del ritmo cardíaco. Indicarlas al finalizar la medición con un símbolo en la pantalla. Haga una pausa de un minuto entre varias mediciones. Consulte siempre con su médico los valores medidos y siga sus indicaciones. Nuestros tensiómetros interconectados están conectados a través de una interfaz Bluetooth o USB con la app Beurer Health Manager que le ayudará a registrar los valores medidos. ¿Desea más información sobre la presión arterial? Entonces visítenos en www.beurer-bloodruck.de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!